CACETAS DE Atención ¿Qué pasó, Elizabeth? ¿Qué pasó contigo? Cuéntame Este, vengo a ver si me puede ayudar Bueno, se desapareció mi papá Y estamos desesperados Toda la familia, eso ya tiene un mes Y las autoridades no hacen nada ¿Tu papá vivía contigo? Este, no Yo vivo aquí en la Ciudad de México Mi papá vivía en San Luis Potosí ¿Tu papá cómo que desapareció? ¿Cómo que desapareció tu papá? Cuéntame ¿Perdón? ¿Cómo que desapareció? Mi papá se lo llevaron de Donde él vivía Del municipio de Tamasopo ¿Cómo que se lo llevaron? ¿Quién se lo llevó? Se lo llevaron unas personas Bueno Ahí siempre han tenido problemas Esas personas con él Querían desalojarlo de esos Bueno, unos terrenos que hay Que él estaba ahí viviendo De unas tierras Y pues bueno Necesitamos que Que nos Bueno, ayuda Porque las autoridades No, no hacen nada No Yo fui al municipio Yo vivo aquí A ver, aguantame un segundito Este, aguantame Samia Señor, muy buenos días Esto ya tiene otra connotación ¿Verdad? Esto ya tiene otro Mira, Elizabeth Pásate por favor A la oficina Aquí la esperamos O sea, te vas a hacer unas preguntas Estaba muy nerviosa Pero no sé si hay que buscar A la Policía Federal A la PGR O sea, hay que revisar Si cambió O está dentro de las facultades De la Procuraduría de Justicia De San Luis Potosí De San Luis Potosí, claro Te encargó Con mucho gusto, señora Aquí la espero No te me angusties, Elizabeth No te me angusties Mira, ahora te va a acompañar Brenda Sí Te va a llevar a la oficina Y ahí nos vamos tranquilos, ¿eh? Sí, sí, señor Gracias No, reina, esa es tu casa Gracias, mi amor Sí Gracias